Vemos que tu rostro muestra mucha sinceridad y quisiéramos que esa sinceridad, la vida hacia la cámara, viendo hacia la cámara, responde y dime, ¿a ti te gusta que te pongan el chorizo en la quesadilla? Vamos. ¿Te gusta que te pongan el chorizo en la quesadilla? A ti sí te gusta. ¿Te gusta que te pongan el chorizo en la quesadilla?